¡Hola! Soy Sparky y esto es un video de Gartekon sin audio, parte 2. Sí, aún no me jodan los videos. Y bueno, ahora no hay eso, ahora no voy a hacer eso. 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 Pero sí... Dijo de Dios, que no había parte 3. Creo. ero Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.